amigos bienvenidos como muchos se habrán dado cuenta el canal ya pasó de los cincuenta mil seguidores entonces decidí hacer una rifilla voy a rifar este kit de herramientas de la marca irwin un kit muy bonito viene en su cajita metálica y toda la vaina no lastimosamente la rifa sólo la puedo hacer para los seguidores de colombia para acá para colombia por qué porque porque el envío internacional pues estaría muy costoso sale demasiado costoso y pues ya se se sale mi alcance bien entonces qué es lo que va a pasar aquí en los comentarios del vídeo en youtube no en facebook aquí en youtube van a comentar quiero mi kit de herramientas irwin y la ciudad donde viven por ejemplo quiero mi kit de herramientas irwin en medellín o quiero mi kit de herramientas irwin en bogotá bien no van a tener que pagar absolutamente nada yo corro con los gastos de envío ustedes solamente tienen que participar la rifa va a ser el 8 perdón va a ser el esperemos un segundo el próximo domingo es 26 de febrero va a ser el 5 el domingo 5 de marzo voy a hacer la rifa bien lo voy a hacer a transmitirla en vivo y nada pues buena suerte a todos participen participen solo para colombia y entonces me contactaré con el ganador para entregar el premio un abrazo amigos a todos